Samuel lo ha hecho de maravilla, estoy súper contentísima, creo que vosotros también, si le gusta, Samuel lo ha hecho de maravilla, bueno, la verdad, la verdad, sinceramente, los míos esta noche fueron los mejores, todas las actuaciones que han hecho, Paul y Samuel lo han hecho las dos versiones, inglés y español, de maravillas, por favor, se lo merecen ellos, no yo, se lo merecen ellos, por favor, vayan a votar, por favor, se lo merecen, se lo merecen de verdad, no es que debo convencerlo porque, por favor, de verdad, no es justo si no pasan, porque han hecho la mejor esta noche, son artistas españoles, son la caña, me ha flipado mucho, me ha flipado, estoy muy emocionada, muy emocionada, por favor, por favor, de verdad, porque ellos, ellos lo merecen, que no me escriban buena suerte, voten porfis, voten, Paul o Samuel, lo que ustedes prefieren, lo que vosotros prefieráis, prefierís, no sé cómo se dice, pero votar, David, adiós, vosotros no me escribiano. Condiziona. quiera. Adiós. 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 investidora. Adiós. Goose. Adiós. Adiós. Parta parte. Adiós es повال y a In�� a soutenica. Adiós. ¡Gracias!